¿Cuáles son los conocimientos técnicos y responsabilidades profesionales? Por sus actividades, conoce perfectamente toda la actividad vinculada al Departamento General de Irrigación y sobre todo conozco su integridad personal y su honestidad como hombre de bien que es algo que realmente le pongo mucho en valor. Quiero agradecer especialmente la labor realizada por el anterior subdelegado, el ingeniero Fabio Chiaquio, a quien también va a continuar ligado a la gestión porque va a estar encargado en la coordinación de algunas obras en particular, de obras especiales que yo pretendo que empecemos a planificar aquí en el Departamento de San Rafael, en todo lo que es la cuenca del Río Diamante. De mi parte, el compromiso, desde lo personal y profesional, de trabajar junto a todo el equipo de irrigación y a los inspectores de cauce con miras de una administración y operación eficiente del recurso. Yo quiero ponerme a disposición de la municipalidad, de las instituciones, universidades, Cámara de Comercio para aportar desde la subdelegación en todos aquellos proyectos que sean de desarrollo para San Rafael y sobre todo de crecimiento del oasis del Río Diamante. Con respecto a las obras, sabemos que mañana se inicia la corta anual de agua desde el 1 de junio hasta el 23 de julio, son 53 días, y que están destinados fundamentalmente a realizar el mantenimiento y limpieza en la parte de la red primaria a cargo de la subdelegación y de la red secundaria a cargo de los inspectores. La finalidad de esta corta es dejar el sistema en perfectas condiciones de operación para el ciclo que viene. Aprovechando esta corta, se van a ejecutar todas aquellas obras que han sido proyectadas y planificadas para el presente año, muchas de ellas en la red secundaria, son obras que se van a encarar por administración, ascienden a un valor de 10 millones de pesos y todas estas obras, indudablemente, tienen el fin de a poco de ir mejorando la eficiencia del sistema. Se van a realizar también obras de mantenimiento de comporta en la obra de cabecera, en el dique Galileo Vital, que también contribuye a la operación y eficiencia en la distribución del recurso. El protagonista principal sos vos.